Yeah, ajá, Boss Enon, S.V. Records, estamos acá, estamos acá. Yeah Quisieron darme como caja, quisieron como bombo Pero ningún conche tu madre dio la cara ni me aceptó que no fuéramos a los combos Tongo, no me gustan los golpes pero si amenazaste le pongo Que venga que te vas a escudir a difamar porque tu estilo vale hongo Eres un frustrado en el fondo, ni en mi peor momento he callado ni menos me escondo Ya nos vamos a topar, sigue caminando yo daré la vuelta al mundo redondo No piso piños, ni pistolas solito respondo Pero si quieres probar no soy Allen Iverson y tengo a Dike en Bemutombo Piensa bien, aplica analítica cuando hagas comentarios No es idea mía, ellos solitos se etiquetaron de adversarios Porque mira bien cuico culiao, por acá en el barrio no existe enemigo imaginario, no existe enemigo imaginario Piensa bien, aplica analítica cuando hagas comentarios No es idea mía, ellos solitos se etiquetaron de adversarios Porque mira bien cuico culiao, por acá en el barrio no existe enemigo imaginario, no existe enemigo imaginario Parece cliché pero de frente la mamana al SLC, después el cabineo de colegio me iban a matar pero que raro sigo en pie Y a los giles que se dieron vuelta a la chaqueta, tan rápido olvidaron cuando pidieron fianza y andaban chupando la cornet Yo sé que es duro asumir que no tienen futuro, el ver que tu estilo no innova y el del choroca se vuelve maduro Se sienten por pequeñeces, se enojan por todo lo juro No te preocupes, la dejo pasar por un tiempo pero no me olvido, concha tu madre igual te va seguro Piensa bien, aplica analítica cuando hagas comentarios No es idea mía, ellos solitos se etiquetaron de adversarios Porque mira bien cuico culiao, por acá en el barrio no existe enemigo imaginario, no existe enemigo imaginario Piensa bien, aplica analítica cuando hagas comentarios No es idea mía, ellos solitos se etiquetaron de adversarios Porque mira bien cuico culiao, por acá en el barrio no existe enemigo imaginario, no existe enemigo imaginario No es idea mía, ellos solitos se etiquetaron de adversarios Por acá en el barrio no existe enemigo imaginario, no existe enemigo imaginario No existe enemigo imaginario, no existe enemigo imaginario, no existe enemigo imaginario Así como, aunque suene trágico es como que con este me despido Tengo caleta de proyectos más Y está ahí vivo, está ahí vivo Están vivo, están vivo Hay caleta de proyectos más, me han invitado a hartos discos que van a salir este año Que estoy honrado de que me hayan invitado Pero este es el disco que yo decía Acá tomen Quería escuchar a Choroca, lo que en realidad es Choroca Escucha este disco Después si querés averiguar otras cosas Pero acá está de todo, me sincero, hago autocríticas En el T, en el área, S.A.B. Records Yeah Cota Cómo está Yeah Yo Tenga mucho cuidado que este año Como tabú te voy en el caño Este sonido es un terráneo Paranoia, récord Coterráneo, ve el daño, ve el daño Amor para el amor Daño va el daño Amante del baú Sobre el tiempo espontáneo Alérgico a tu mierda A mí te es cutáneo Mi respeto está en lo tuyo momentáneo Pero qué mierda, quién engaño To' conche de tu madre Evita buenos comentarios Saben que Choroca es el asesino El sicario de estos ritmos legendarios No lo digo yo Lo dice mis avesallos Lo dicen en el norte, el sur mediterráneo Pregunta a quién chucha Lleva veinte años Innovando el supuesto rap contemporáneo Si no domina más de un tempo Como ahora pretende soplarlo Quédate lo tuyo un momento El nivel nunca ha sido fácil de lograrlo Esto no se trata del ego Pero pregúntale a quién se va del juego Te dirá quién es el papi la vallarde Del baú Chorocal del Tego Pero me dicen el rey Pero me dicen el rey No me interesa ni creo serlo Pero me dicen el rey No necesito de la rapidez Pa' darle a mi rap la validez No me interesa el uno, dos, ni el tres Vaso debo mostrar de stupidez Prefiero hacer la piola En vez de cambiar el andar de mis pies Son puro lobby, puro interés Pero ni ahí por qué lo agonio es el juez Los leónolesqueo El dueño del juego neogeo Que tanto tiroteo, pellequeo, merodeo Si cuando se pone feo La de maliante yo te lameo En vivo te da tantamudeo Técnica no es asa ni sorteo No es para cualquiera el trofeo Tómalo, en realidad no hay lo que busco ni deseo Si no dominabas ni un tempo Como ahora pretendes soplarlo Quédate lo tuyo un momento El nivel nunca ha sido fácil de lograrlo Esto no se trata del ego Pero pregúntale a quién se va del juego Te dirá quién es el papi la vallarde Del baú Chorocal del Tego Pero me dicen el rey Rey, rey Pero me dicen el rey No me interesa ni creo serlo Pero me dicen el rey Rey, rey Rey, rey Es mi récords Se ve récords El rey Pio No me interesa 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 Gracias.